Muy buenos días, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos con él, El Salvador, día viernes, al fin lo extrañábamos tanto, el del día lunes, hombre, y a usted lo extrañamos del día de ayer, hombre, que a las 11.30 le dimos adiós, nos vemos el viernes, pero ya arrancamos. Ahora Lorena está aquí entre tres, digamos, este... Tres caballeros. Tres esencias. Son como la flor de tesión. ¡Como la flor de! ¡Lorning! ¡Selena! ¡Selena! Bueno, y hoy es viernes en buena hora y Lorena va a tener el placer de disfrutarlo. ¡Ay, qué lindo! Así que, ¿cómo están? Mire, con la curiosidad de ver qué opinan de este tema que ya estábamos adelantando desde el noticiero, que las mujeres nos hacemos víctima, yo no lo creo, pero bien. ¡Vámonos! Ya nos van a compartir ahí sus impresiones. No voy a opinar nada en este momento hasta que inicie ese conversatorio. De entrada, dice Lorena que sí. Pero ¿cómo? Queremos dejar el sí. Bueno, yo diría que no, pero bien. Bueno, pero sí. Solo voy a decir algo. No hay opiniones en contrato. Solo voy a decir algo desde ya. Mujer que opine lo contrario es porque se sintió ardida. Le pusimos el dedo en la llaga, así que pendiente. Si usted nunca se ha hecho la víctima, no opine. Oye, no vaya a opinar. Es que mira, Henry, uno expresa como sus sentimientos, ¿verdad? Pero de eso hacerse la víctima... Claro. No, no todas, hay un porcentaje. Pero si usted opina, está dentro de ese porcentaje. Bueno, puede emitir sus opiniones en la fanpage de Buenos Aires. Claro, sí, sí. Desde ya. Quiero saludar a todas las personas que están pendientes de este programa. Ayer, pues, de Gago, una buena amiga, me decía, mira, Bolsa de Borda durante muchos años ha ido variando una serie de situaciones, pero la esencia es la misma. Así es. Es una revista informativa, de entretenimiento, divertida, musical, porque se trae la parte artística. Y la verdad es que nosotros estamos siempre aquí al pie del cañón, como decimos en el buen salvadoreño, ¿verdad? Para estar ahí pasando la vida y sobre todo que usted se compone a través de Hola, el sabor. Y ahora con tres horas, porque antes me estaba haciendo referencias históricas de que duraban dos horas. Dos horas, sí, cierto. Después se hizo de tres horas y he tenido una serie de varias horas. Mira, ha ido variando, ha ido cambiando. Lo único que no cambia es Wigidalgo, hombre. Sí, hombre. Aquí es Wigidalgo. El pelotón del lado del lado. No, ha sido una bonita que sea de vida, Iván. Aquí estoy. Mira, dos cosas importantes. Díganle. En la viñeta de inventariado, mira. ¡A su Instagram! Aquí viene el código de barra. Vale, su Instagram fue. Su Instagram fue. Su Instagram fue. Este, 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 vemos todo, ¿eh? Este, este, me olvidó. ¡Diver! Diver, Edwin Hidalgo. En verdad, tenemos D, I, V, de vaca. ¿O sí? ¿R? ¿Es la de la viadental o la de la viala? La viadental, exacto. E, R, S, Divers, Edwin Hidalgo. Y, Diver, Diver, sin S, Diver, Edwin Hidalgo. No, es Diver, es de uno, sí, Diver. Está seguro la gente lo dice. Diver, 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 Edwin Hidalgo. ¡Ah, es cierto! Ahí está. ¡Ay, no! Es importante mencionarlo. Y que también este, en este mes de la mujer de marzo denominado, también yo me siento muy contento porque es el mes de mi cumpleaños y te lo voy a decir por qué. Ajá. No por el hecho de que voy a celebrar con pastel, no, eso al final son cosas que, pues, generalmente se hacen, sino porque le quiero agradecer a Dios, y de hecho en mi oración lo hago, porque a mí, por eso, en ese año de edad, te voy a decir, ¿Ustedes por qué están más bichos que yo? Tengo saludos. Y eso es lo más importante en la vida. Yo tengo compañeros de su universidad que están todos reventados por su vida y su vida que han llegado en el pasado. Así que... ¡Un saludo a los compañeros! ¡Un saludo a los compañeros! ¡No, para envejecer con dignidad son... Sí, cositas. Yo no soy un señor de 60, de 70 años, pero ya voy para los 50, pues. Pero qué chico. Yo me siento fuerte. Eso, mira, eso estábamos hablando con Jérgio. ¿Cómo no? Sí o no, Jérgio, eso estábamos hablando, que ya estamos metiendo a los 30 nosotros, ya estamos a los 30. Estamos a los 30. Y ya se siente. Se siente. El metabolismo, ¿no? El metabolismo te va. ¿Qué se siente? Se siente, pues, presiona el metabolismo, pues, hombre. Bueno, la verdad, ya no se siente el metabolismo. Es que estamos deseosos de que esta mañana solo estamos con Lorena. Obviamente nos sentimos... No, pero permítame. Emocionados. Pase por allá, por favor, Lorena. Ay, no. No, como no, hay que... Como no. Bueno, quiero decirle que ustedes han venido de tono rosas, es lo que quiero decir. Exacto. Lorena, está borde a nosotros. Ah, sí, bueno. Pero miren, nosotros venimos de t-shirt negra, ¿eh? Lorena nos llamó Henry. Y... 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 Ahí está, palmelita. Póngasele ahí, como que va a verlo. Ahí está. Taparrabo. Taparrabo. Taparrabo rosa. Taparrabo rosa. Ey, miren, hoy vamos a tener consulta médica. Así que, pilas, viene obstetricia, viene ginecología y viene salud dental también. Salud dental. Así que, pendiente, todas las mujeres que tengan alguna consultita, vamos a estar hablando de eso. Vemos, algunas mujeres que tengan... Que estén en el estado de embarazo y quieran consultar algo también sobre su dentadura, lo pueden hacer, porque los médicos están acá en ese momento, estamos en vivo y a través de la página de Facebook ustedes pueden hacer las consultas. Así que, pilas conmigo. Pilas conmigo. Y aquí se dice eso. El embarazo es la etapa más linda de la mujer. Le digo a Georgina, que no nos acompañaba, que está bien emocionada y preocupada. Es normal. No, pero es lo que tenemos tres meses. Es normal que la mujer reaccione así. Y le mando un cariñoso saludo a Georgina. Y la etapa de la embarazo es mágica. Yo recuerdo que es Debbie, mi mujer, cuando estuve embarazada de mi hija Ariane, que es la única que tengo. Que es la más lente de la marca oficialmente. Aclarando. Usted sabe que es yogista, ¿verdad? Es pasándose cuestiones de yoga, yoga latte y todas estas cuestiones. Y realmente se obsesiona el cerebro de los bebés. Fíjate, con la... Hay yoga prenatal. Entonces, este... Ayuda mucho el yoga para... Para la oxidación cerebral. Para la oxidación cerebral del feto. Toda la oxidación temprana del feto. Sí. Así que... Yo quiero recomendar que hay yoga no para el feto, sino para ella. Para que se relaje. ¿Verdad? Tal vez hay... ¿Qué le va a la risa? Es que hay que tomar muchas recomendaciones. Y como bien dice Henry... Pero tomas ciento, compañera. Hay que tenerse cuenta con los expertos, porque es una etapa muy importante. Ay, tan lindo, mucha gente. En vez de la mujer hay que consentirla. Ay, qué sé yo. Mire, es una etapa muy importante y obviamente tenemos que tener responsabilidad o conciencia de esta gran responsabilidad, que es tener una vida. Entonces, bueno, hay que tener lo máximo para su salud. Así que a consultar con los médicos. Y hay que cuidarse la alimentación, que es sumamente buena. Y por cierto, hablando de alimentación, el día de hoy, no se come carne hoy. Ay, oye, oye. Ay, es cierto, por el tema de la cuaresma. Faltan ya cuánto... Faltan como tres semanas. Es la tres semanas. Tres semanas para que lleguemos a la carne. Sí. Pero bueno, o sea, pero hay algunas personas que lo toman literal. Hay algunas personas que lo toman literal. De verdad no como la carne. Es como para hacer la comida. Pero por salud, pues, porque mucha carne roja es malo para la sudorica. Pero de vez en cuando. Pero no come de la otra carne también. Hay que estrenarse. De todo. Y por cierto, si ustedes se dieron cuenta, el clima ya cambió drástico. Oh, qué calor. Está siendo un calor, pero calor de Semana Santa. Calor más calor. Sí, recomendación que siempre le hacen, que no encienda fuego al exterior, porque los incendios, usted sabe, está seco, entonces peligroso. No lo haga mejor. Tranquilo, hay que barrer la basura, no hay que quemarla. Recójala en una bolsa, guárdale. ¿Es que pasa el pleno de aseo? Sí, mira, Henry. Y la liberación de Sancudo también. También. Con la acción de Stati. También es Sancudero terrible. Ojo con el dengue. Y esto trae enfermedades como el Zika y el Gashi. Lo que pasa es que como caen un par de pringas, entonces si uno ya todavía se ha descuidado y deja un par de depósitos al aire libre, ahí ya empieza a ser criadero de Sancudo. Un saludo también para la gente en el oriente del país, en San Miguel. Tres días consecutivos con 40 grados. Qué lindo. Como temperatura máxima. Rico, rico. 40 grados. La temperatura del desierto del Sahara aproximadamente anda en 42 grados. O sea, está en un saludo similar. Casi, normalmente, en el Sahara. Ahora, imagínate San Miguel a 40 grados, o sea, ya está en casi la temperatura. Sí, o a tomar agua, te puedes ir solando. Ahorita que dice el Miguel, yo le quiero mandar un saludo a Iris de Elías, que nos está viendo en San Miguel, del día de ayer también estaba mandando sus memes ya, así que ya pronto vamos a empezar a poner sus memes. Ayúdenle a Luciano, por favor, ayúdenle, por favor. Mira, yo le he ganado dos veces. En la cual Georgina no está. Lástima que no vino, porque... Hoy tenías uno. Le ganaste. ¡Gané! 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 ¡Ganaste el foul! Sí, sí. No, ayer. ¡Hoy! ¡No, hoy! ¡Hoy! ¿Qué sé por qué más competir? Ah, Lorena. No, Lorena. Mira, a Milcar, le manden a mi estimado a Milcar un fuerte abrazo. Se me ha olvidado, pero aquí estoy. Me acorde ahorita de la luz. Me dio el cerebro. Un abrazo, Milcar. Gracias por estar pendiente de nosotros. Quiere más, quiere más. Un abrazo, un beso, un apapacho. No, pero tíres. Así, bien tronado. Está rebocante. Mira, mándale un besito a Néstor, por favor. También, Néstor. Besos para usted también. Mira, para un amigo, para un amigo. ¡Puuh, chicas! ¡Qué terrible! Un beso, para un amigo. ¡Qué rindina! Tíralo un beso. Pero si aquí te tengo. Para mi papá y mi mamá vaya también. ¿Cómo se ve? No, tampoco a mí no sé. Qué bárbaros ustedes. Están abusando de la confianza. Solo porque me ven aquí solita. Por cierto, también. Estas son las reinas. Ya que mandan besos, mira. No, hombre, saludar allá mejor a las costas del país. Porque ya se están preparando toda la costa del país para recibir a todos los veraneantes, los turicentros, la gente que vende mariscos también. Ya se están ahí organizando. Las ostras que son tan buenas. El pescado seco que no puede faltar para esta época. ¡Cali, para cálipila! Voy a darle vuelta con un saludo especial ahorita. Por favor. Un saludo especial también para Lorena. Para Celina Santa. Esa enferma. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Como, como, como! Queremos decirle a Celina Chontar. Y el bote. Y el bote. ¡No! Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Está bueno, está bueno. Pero bueno, sáquelo. Espérate, espérate. ¿Qué va a ser él? ¿Ten esto? Es por cierto. Esa es mujer. Esa es mujer. Cámaras en Contemporá. ¡Uy, qué rico! Esos son buenos. Rico, rico. Aquí está el de por el fondo. Mira, vale. Voy a tener aquí esto. Lo tienes que hacer. Donate la vuelta. Y entonces, Henry, saludos aquí. Entonces, un saludo para la gente de la costa y para todo el mundo que nos está viendo. Están preparando. Un saludo especial para Celina Chontar, que es un bote de forma, pero yo aprendí a beber agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito José José, cómo le arruinó la voz. Usted es que ya no es José José. Y a Celina. Sí, ya es. Ya mutó. Ya mutó. Ya mutó. Yo quería decirlo porque le ando a la incapacidad. Realmente, yo le dije a Celina, nuestra herramienta laboral y ciertamente es nuestra voz. Exacto. Fíjate que es mejor tomar agua al tiempo, nosotros tenemos el error de tomar agua muy helada, aunque no esté enfermo, es malo fíjate, cae super fuerte en todo tu esófago, la faringe y el estómago cae bien fuerte, la agua helada, mala costumbre, sabes que la gente en oriente, es como que le pongas agua helada a un hierro muy caliente, ¿Quiste lo que sucedía con las cuerdas focales? Tengo un primo que fue a Japón y me acaba de venir, bueno, ya se fue otra vez, pero me estaba contando de que allá no toman de verdad agua helada, te toman calientita, o tibia, 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 y por qué, porque, o sea, y el uso de la salud, la buena digestión también, así que hay que tener buena costumbre, así que bueno, bueno, chepe, chepe, despedimos, se va la pausa con la canción, ha pedido pausa, he tomado, aprendiz, a beber agua, se vio, está chula, cuédate la garganta, ya me ganado, ma, 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 ma pausa, ya regresamos, vale, salador. Tres caídas, sin límite de tiempo, es hoy en representación de mi estimada Georgina, está mi querido Henry Henry, ¿dónde estás? Bienvenido. Es primera vez que nos vamos a ver. Es que le haya pasado a usted, le había estado a desalado, le había estado a desalado. Mira, aquí lo que pasa es que nosotros de partamos, evaluamos cada uno de los memes y digamos cuáles son nuestras tiras, y de dónde, pero bueno. Esperemos que los memes del día de hoy sean como los de ayer. ¡Bueno! Porque a veces sacan unos que ni por ser viernes. Definitivamente me mandaron un meme, bueno, no sé si era un meme, pero era con animación, fíjate. Ah, los GIF, los GIF. Ajá. Pero bueno, bueno. Pero estos son los memes, los que no se mueven, quedan paraditos ahí. Así que hay pilas con eso, recuerde que usted puede votar. El meme ganador ahí vamos a sacar, el ganador recibe el pastel. Así que hay pilas, pues pilas. Va a aparecer en la publicación, en la página de Facebook, como siempre lo decimos. Y usted va a votar por el cual me parece. Vamos a ver mi meme en el día de hoy. Cuando eres de Real Madrid y ves que el Barcelona gana. El árbitro les ayudó. ¡Excusas! Pretextos. ¡Ardidos! Se llama eso. Está bien, me gustó. Hoy creo que voy a ganar porque todo el mundo del Barcelona... Yo creo que no va a ganar. ¿Cómo no? Bueno, tal vez va. Tema polémico. ¿Dónde es? La vieja confiable, el árbitro les ayudó, es que eran dos en la cancha, dicen. Mire, pero en el fútbol la onda es meter el gol, pajarito. Sí. ¿Sí o no? Deme cinco, aunque se haga manito, que se vea. Ahí está. ¿Sí o no? En el fútbol la onda es meter gol. Mira, ¿y por qué reclaman? ¿Por qué el Barça se ha pasado? O sea que los del Real Madrid son del Paris Saint Germain también. No. No, pregunto yo, porque si les arde para que pasen, ¿serán del Paris Saint Germain? Pues sí. ¿O será que tienen miedo? Acuérdate que a todas las majadas les cae mal el hecho de que el Barcelona gana. Lo voy a aclarar. Es mi humilde opinión, pajarito. ¿Sos del Barça o del Real? No. No me gusta el fútbol. Ah, pero ¿sos del Barça o del Real? No, ninguno en los dos partidos. ¿Pero ¿sos del Barça o del Real? Yo soy de El Salvador, pajarito. Yo soy de El Salvador. Yo soy de El Salvador. Mira, quiero saludar al montón de españoles que nacieron en El Salvador y que apoyan a esos equipos. No, pero está bien el fútbol, va. Une multitudes. Pero lo que voy, vamos a ver el meme es tuyo. Cuando te dicen te amo, a los tres días de novio, dice. Ubiquémonos, va. Sí, a los tres días no se puede, esto es imposible. Imposible que te digan eso. ¿Ya te han dicho eso en tres días? Nadie va a decirte la bicha. No, no, no. ¿A los tres días tal vez? ¿O vos le dices a tres días a la bicha que amo? No. ¿Cuántos días le dices a una mujer que amo? Tal vez a los seis meses. Tal vez a los seis meses. Sí, sí, hay confianza. Hay que decirlo a los dos años, bueno. No había probado. Está como interesante. 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 Yo creo que va a ganar Giorgina, Giorgina. Bueno, usted vote por Giorgina. Hoy vote por Giorgina, no vote por el meme, vote por Giorgina. No le haga caso al meme de Giorgina. Hoy vote por ella. Usted luego para toda la gente del Barcelona en realidad que ganó el día anterior, vea. Ya vio, que no me gusta el fútbol, no sé quién iba a jugar. Así que ahí están los memes para que usted vote por cada uno de sus memes que más le guste. Recuerda que entre la gente que más vote por el meme se selecciona un ganador. El día de ayer, déjeme decirlo con gran orgullo, porque al fin, al fin, quiero decirlo también, de esa manera gané. No, pero ella va como tres veces, ha ganado. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Como tres veces. Hay que celebrar. No, como tres. Nada más. Ey. Así que, bueno, comience a votar. Recuerde, se va a Facebook, ahí en la página del El Salvador. Ahí va a encontrar la fotografía, la publicación. Ahí tiene que poner usted por quién vota, por Luciano o por Gigi. Así que, rápido. Ahí está la publicación. Eso es lo que usted va a encontrar en Facebook. Ahí le da a abrir. Ahí está la publicación. A la opción de comentar. Ya vamos con catorce. Me gusta ahí. Vamos a ir presentando a la gente que va votando por nosotros. Vamos a ver ahí. Ahí está bien. Georgina, Luciano, Gigi, Luciano, Gigi. Dice Cristian, Luciano. Cristian dice Gigi. Andy dice Gigi. Andy dice Gigi. Andy dice Gigi. Es cierto, le toca votar por Luciano porque él es el árbitro. Comenzaron a salir. Ahí está bien. Ya le echaron limón venerida. Ya. Cristian García, Georgina dice, Lucic Andrade. Ahí es Luciano. Mari Guardado dice Gigi. Es cierto. Eso pasa. Es de Luciano. Ah, típico. Todos los hombres hablan de eso después del partido. Está bien. Dulcita, Luciano. Nancy, Gigi. Emile, Gigi. Mira, abuja. Estaba arrasando entre la Gigi. Patricia y González, Gigi. Margarita Cabrejo dice Gigi. Lisseta Moreno. Georgina dice. Ese está bueno. Yo creo que... Fíjate qué te parece también el próximo... Después lo vamos a platicar el próximo viernes. Ya se me acaba de ocurrir otra cosita que hagamos hacer. Bueno, voten ustedes, voten, 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 voten. Siga votando. Recuerde, entre el meme que ganan las personas que han votado por ese, ahí vamos a sacar el ganador para que se lleve el baile del día de hoy y se va a dar un pastel, hombre. Así que pilas, pilas. Usted tiene que votar Gigi. Nada más, hoy le estoy representando porque Gigi, usted sabe, ¿verdad? Quiero mandar un saludo a toda la gente de San Miguel, San Michael City. Sí. Un saludo. Por favor, un agüita de coco. Agüe de coco, San Miguel. Quiero un agüe de coco de San Miguel. Del cuco, pues. Ay. Está bien, está bien, está bien, está bien. A ver. ¿Por quién vota? Dos memes. Ajá. Uno mejor que el otro. ¿Cuál? Mira, hoy por contexto y por cuestiones de fútbol y demás que ha generado, yo por el de Luciano. Buenísimo. ¿Por qué la gente está vinando ahí? Sí sabe, sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. Hoy en la mañana estaba diciendo Carlos Artiga, de repente en El Salvador hay una gran cantidad de seguidores del Paris Saint Germain. Sí. Claro, pero es que eran los del Real Madrid partidos que les había ganado el Barcelona. ¡Ah! Le dijo la Lorena, no lo dije yo. Es vierto. Bueno, eso es lo que yo pienso. Es mi nivel de opinión. Sí, es lo que pregunto yo. ¿Y por qué se pican? ¿Por qué pase? Pues. No era Barça-Real el encuentro. No, digo Puebla, o sea, si reclaman no era Barça-Real. Era Barça para Saint Germain. Yo voy a decir en mi comentario, lo único que no me gusta del fútbol es cuando los dos bandos se dan riata. Sí. Pero de ahí... Mira, lo único que no me gusta del fútbol son los 90 minutos de juego. Lo único que no me gusta del fútbol son los 12 jugadores, la pelota, la cancha. El estadio. El estadio. No, me tiras. Y el dinero que ganan me lo dirían a mí. Pero bueno. Futbolista, voy a decirlo yo. Allá estuvieron. Allá estuvieron. Cómo no hubiéramos visto. Así que pilas, vote usted también. Y vamos a estar ahí contando los votos y iremos a sacar el gana. Ahora sí que... Esto es el Salvador. Un programa hecho de hombres para mujeres. ¡Ajá! ¡Qué lindo! Está bueno. Vamos a una pausa. ¡Qué bárbaro! Lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Los cuidados básicos de una mujer embarazada. Así que si usted tiene alguna consulta desde este momento, usted se puede ir a la página de Facebook. Ahí nos encuentra como Ole El Salvador. Somos una comunidad de más de 130 mil personas ahí. Así que ahí va a encontrar la publicación y ahí puede hacer sus preguntas con todo gusto. Pero tenemos especialistas en el tema y le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros el doctor Francisco Fuentes. Él es ginecólogo obstetra. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Muy bien. Todo muy bien. También nos acompaña Mirna Edith Amaya Valladares. Ella es partera certificada ancestral. Bienvenida. Gracias. Muy amable. Y también nos acompaña el doctor Julio Calderón. Él es odontólogo. Bienvenido. Gracias. Perfecto. Recuerde, usted puede hacer sus consultas a través de Facebook a cualquiera de los especialistas de acá. Si usted tiene algo sobre ellos, alguna consulta ahí la puede hacer. Pero tenemos preparados también algunos sondeos. Así que vamos a ver el primero. Buenos días, doctor. Mi hermano está embarazada y dice que lo del vientre como si ya le va a venir su periodo. ¿Eso es normal en los primeros meses? Doctor Fuentes. Sí, debido al estiramiento de la matriz y el crecimiento del embrión, pues estos dolores pueden ser normales. Sin embargo, debemos estar pendientes de detectar algunas enfermedades y específicamente infecciones de vías urinarias que pueden ser parte de esa sintomatología en la mujer y que pueden poner en riesgo el embarazo de la misma. Doctor, ¿pero cómo diferenciar entonces los dolores normales de parto a una infección? Digamos, infección de vías urinarias, a cólicos en el estómago, porque me imagino que durante el embarazo se hacen más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son esos indicios para que la mujer no se alarme? Bueno, en primer lugar debe de asistir a una evaluación médica con un ginecólogo. Obviamente, nosotros la examinamos, evaluamos su estado físico y le indicamos la realización de un examen de orina, una ultrasonografía, que nos va a ayudar para poder tener un diagnóstico adecuado de la paciente. Perfecto. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Ole El Salvador. Encuentra la fotografía acá de nosotros y ahí puede perfectamente escribirnos la consulta. Tenemos otro sondeo, así que lo vamos a ver. Doctor, tengo dos meses de embarazo y mis dientes se están quebrando. ¿Es cierto que es por mi estado? Perfecto. A ver, doña Mirna. Sí. Referente a la pregunta que hicieron de los dos meses de embarazo o de la semana de gestación. Normalmente, según las parteras, cuando hay pólicos en esas semanas, es por el recuerdo del útero. El recuerdo en esa semana que a lo mejor podía venir la menstruación. Y entonces hay una lluvia de hormonas en ese momento donde está la mujer sensible, su vientre sensible, porque está siendo ocupado. Doña Mirna, una consulta. Sí. ¿Cómo se... Tal vez la mujer puede sentir algunas incomodidades en las primeras semanas? ¿Se están acomodando los intestinos, el estómago? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede hacer a una mujer que, digamos, está en sus primeros tres meses de embarazo? Tal vez no se ve tanto la pancita, pero sí obviamente hay que tener algunos cuidados. Sobre todo porque se dice que en las primeras semanas la mujer no tiene que hacer muchas actividades, le prohíben andar con tacones, le dicen que no se agache, porque el embrión como que se está pegando todavía. Así es. Lo importante en esos meses es que la mujer tiene que tener mucho cuidado de no caminar tanto, no cargar pesado, usar ropa de algodón, tomar suficientes líquidos para evitar infecciones, cuidarse del aseo diario, del baño diario en este lugar, en la República de El Salvador, que hace mucho calor, por lo menos la mujer embarazada tiene que bañarse dos veces al día y lavarse muy bien sus partes íntimas para evitar infecciones. Y los alimentos es bien importante. Esto es las harinas. Bájenle las mujeres embarazadas a las harinas, porque eso provoca una cándida. Entonces eso te da comezón y te provoca infecciones de vías urinarias. ¿Podemos mencionar algunos alimentos que contienen harina? La pizza, el pan, el budín, todo lo que es pan, todo lo que son harinas. Y lo dulce principalmente. Aquí se toma mucho dulce. Yo ahorita que hemos llegado, nos vamos a meter al restaurante. Todos los frescos y todas las aguas están muy endulzadas. Entonces yo creo que el país completo tiene que bajarle el azúcar. No solamente dañino para la mujer embarazada, sino que para todos. Porque en unos años podemos tener diabetes en primer lugar aquí en El Salvador. Así que aquí con el doctor tiene que haber una campaña muy buena para que eso le bajen al azúcar todos los establecimientos. A nivel general tiene que ser eso. Recuerde, si usted tiene alguna consulta, se puede ir a la página de Facebook de Oro El Salvador. Encuentra una fotografía de nosotros y ahí nos puede dejar su comentario. Si no quiere que digamos su nombre, mándenlo por un mensaje privado y solamente leemos la pregunta. Pero bueno, tenemos preparados otro sondeo. Veamos el siguiente. Buenos días, doctor. Tengo un mes de embarazo y me da demasiado sueño. Tanto que interfiere en todas mis actividades. ¿Hasta qué mes va a terminar ese síntoma? Doctor Fuentes, para usted esa pregunta. Bien, el sueño es parte de lo normal en todo ser humano. Y como decía la señora Partera, la mujer comienza a tener muchos cambios, cambios hormonales que son importantes en su vida diaria. Obviamente eso le implica el consumo de muchos de esos nutrientes. La mujer también tiene necesidad de dormir y es parte de lo normal en toda mujer embarazada, ¿verdad? Parte de lo que ella puede llegar a percibir. ¿Y la forma en la que debe dormir una mujer embarazada? Una mujer embarazada debe dormir usualmente del lado para evitar que la matriz amenida va creciendo, vaya a comprimir los grandes vasos y eso le causa sensación de ahogo. Entonces debe acostumbrarse a dormir del lado. Bueno, ok, perfecto. Recuerda, si usted tiene alguna consulta, la puede hacer a través de Facebook. Ya vamos a comenzar a leer, ya hay algunas por acá. Pero quiero que hablemos de un tema interesante y es el cuidado bucal. Quieras o no, no le toman mucha importancia porque dicen, no, es que es en el abdomen, es la pancita la que está creciendo, pero obviamente lo que entra hasta allá, lo que alimenta al bebé tiene que pasar por la boca. Entonces, ¿cuáles son los problemas, doctor? Sobre la boca y los cuidados que debe tener una mujer embarazada. Hablemos de pastas dentales, ¿puede seguir ocupando las mismas? ¿Enjuagues bucales? ¿Se tiene que limpiar con hilo dental? De hecho, el uso del hilo dental, el cepillado dental debe de ser de manera más frecuente, inclusive las visitas al odontólogo, siempre se recomiendan por lo general dos veces durante el periodo del embarazo, ya que como hemos escuchado acá, hay una duplicación en cuanto a la fabricación de hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, por ende, todas estas hormonas van a venir a afectar nuestras encías. Uno de los problemas más frecuentes que existe es el sangrado bucal. ¿Por qué las personas, las mujeres embarazadas refieren sangrado bucal? Porque hay una mayor inflamación, hay una mayor cantidad de gingivitis que nosotros podemos contar, por lo cual el odontólogo muy fácilmente puede tratar estas enfermedades durante el embarazo también y evitar problemas a futuro. Doctor Calderón, ¿y las caries, cuál es la manera correcta de tratarlas? Hablemos de los rellenos, porque siquiera o no, hace mucho tiempo estaban los rellenos de amalgama, ahora se ocupa la resina. ¿En el estado de embarazo es correcto seguir ocupando, digamos, los de amalgama? ¿Se pueden cambiar o es necesario esperar que acabe el embarazo para cambiarlos? Pues, de hecho, la amalgama hoy en día se está tratando de desfasar. Ya es un material que de repente está en desuso y se está utilizando mayormente la resina. Durante el embarazo, pues, existen diferentes estudios por los cuales, inclusive, si el odontólogo va a aplicar cierto tipo de anestésico, esto completamente seguro, porque las cantidades que van hacia el cuerpo son bastante mínimas. Inclusive hay diferentes tipos de anestésico. Siempre se recomienda utilizar uno sin vasoconstrictor para no crear algún tipo de problema durante el embarazo. Entonces, sí puede ser tratada de manera normal, mientras se tenga un embarazo normal también, que no se tenga ningún peligro de un aborto espontáneo, porque inclusive el mismo odontólogo, por el nerviosismo, por el tipo de medicamento que uno va a utilizar, puede ser creado también. ¿Ustedes pueden diferenciar cuando una mujer ya está embarazada? Sin que se le note, digamos, la pancita, sin que esté abultada, ¿le pueden observar algún cambio en la dentadura? Puede existir de repente alguna inflamación fuera de lo normal. Ahora, acá en nuestro país es bastante común una inflamación de encías en hombres y mujeres. Entonces, se vuelve un poquito complicado, pero es muy importante que la persona siempre mencione, yo estoy embarazada, tengo dos, tres semanas de embarazo, para tomar también los cuidados necesarios que se van a realizar en el tratamiento. Perfecto. Recuerde, usted puede hacer sus consultas a través de Facebook, así que váyase ahí a la página de Ole El Salvador, encuentra la fotografía de nosotros y ahí nos puede hacer su comentario. Los estamos leyendo, estamos en vivo desde el edificio Bicentenario, transmitiendo a través de la señal de Canal 12. Este tema que es tan importante, ya que estamos en el mes, bueno, ahí dedicado a la mujer, pues hemos traído la sección para ustedes. Así que consulten en este momento. Y hay un tema interesante. A ver, ya cuando la mujer está en las últimas semanas del embarazo, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cómo la mujer se tiene que preparar de eso? Así que mucha atención. Solo voy a comenzar a leer algunas consultas que ya nos hacen a través de Facebook. Vamos a ver la de Stephanie Rosemary. Dice, hola, buenos días. Una pregunta. Después de que una mujer tiene a su bebé y pasa dos meses con el sangrado, ¿es normal? No, no es normal. Básicamente, después de un parto, hay una parte de la descarga de sangre que se llaman loquios. Estos van disminuyendo progresivamente. Usualmente no son malolientes, ¿verdad? Y eso es lo normal que tenemos que explicarle. Ahora, si este sangrado es mayor, sí es necesario que nuestra paciente acuda para ser evaluada. ¿Verdad? Puede ser necesario la utilización de algún estudio ultrasonográfico y ver que no va a existir algún resto de membranas o placentas que estén causando una infección. Ok, perfecto. Bueno, voy a seguir leyendo algunas de las consultas que ya nos hacen. Recuerde, usted la puede hacer a través de la página de Facebook. Ahí encuentra la fotografía. Y por acá tenemos a Karen de Chávez. Dice, hola, tengo casi tres meses que no me viene mi periodo y tengo 14 años de estar esterilizada. ¿Podría ser embarazo, doña Mirna? Hay que ver qué edad tiene. ¿Cuál es la diferencia de eso? O sea, porque si ella ya está en una edad de 39 a 47 años, puede ser que esté iniciando un climaterio o menopause. Entonces, habría que ver la edad. Ahí se suspende, ¿verdad? Sí, normalmente se puede dejar de menstruar dos meses, volver a menstruar y nuevamente dejar. Esto se llama climaterio. Ella cuando se suspende definitivamente, ella se le llama menopause. Perfecto. Por acá hay una pregunta también que dice, quiero saber si hay posibilidades de un embarazo cuando mi bebé tiene cinco meses. ¿Qué posibilidad? O sea, ella acaba de tener su bebé, el bebé tiene cinco meses, ¿sí? O está chineando todavía, lo está amamantando. Y ella pregunta si puede haber quedado embarazada. ¿Hay posibilidades, doctor? Sí, existe la posibilidad. Normalmente, si la paciente da lactancia propiamente dicha, sin ningún método de planificación familiar, pues podemos decir que existe la posibilidad de no embarazarse. Sin embargo, no es la generalidad. Más de alguna mujer puede ovular en cualquier momento. Y si no se está protegiendo con algún método de planificación familiar, sí se puede dar el caso de que se embarace. Perfecto. Por acá tenemos la consulta también de Danly Martínez y dice, después de tener al bebé, ¿a los cuántos meses se ve el periodo? Si da lactancia a libre demanda, puede pasar un año sin ver el periodo, ¿sí? Entonces, después puede comenzar a manchar y todo depende de eso, porque normalmente al año, pues el bebé ya comienza a comer bien, entonces la lactancia comienza a disminuir, pues cuando viene la menstruación nuevamente. Perfecto. Dice, chiquita Méndez dice, si tengo dos meses que no me viene el periodo, podría ser un embarazo y tengo dolores de vientre. ¿Podrá ser esto algún embarazo? Puede que sí, que sea una prueba, puede ser una prueba casera. La mujer casi siempre sabemos cuando estamos embarazadas. O sea, nuestro cuerpo cambia, nuestra sensibilidad cambia, los senos cambian. Entonces, nosotros como parteras a las tres, cuatro semanas ya podemos detectar un embarazo. Entonces, sin necesidad que vayan a hacerse ningún estudio, pero pues tendría que verla. Perfecto. Doctor Calderón, ¿hay algunos alimentos que no se pueden consumir durante el embarazo porque pueden dañar la dentadura, pueden quedar algunos residuos y tal vez es malo para el bebé? Pues el hecho de aumentar la cantidad de carbohidratos que la persona consume también en su embarazo puede tender a incrementar el porcentaje de caries que se pueda tener. De hecho, muchas personas refieren a haber perdido sus dientes durante los meses de embarazo. Yo quedé embarazada y perdí una pieza. En mi segundo embarazo también perdí otra pieza, pero es debido a eso. Al cambio de dieta que puede ser utilizado, esto combinado con el reflejo de náuseas o de vómito que vienen a brindar un ambiente ácido en nuestra dentadura, que es propicio para que las bacterias productoras de caries puedan hacer su efecto. ¿Qué es lo recomendable para aquellas mujeres que tienen vómito en las primeras semanas de embarazo? ¿Se tienen que cepillar después de haber vomitado? Pues de hecho se recomienda que primero después de haber vomitado se enjuaguen para eliminar ese ambiente ácido. Porque si nosotros tenemos todavía restos de ese vómito en boca y nosotros con un instrumento erosivo como es el cepillo, más la pasta dental, podemos llegar a desmineralizar aún más el diente. Es lo mismo que cuando comemos limón o algo, entonces recomendamos no cepillarnos inmediatamente, debido a que el ambiente puede estar más persuasivo el diente a desmineralizarse. Ok, perfecto. Doctor Fuentes, por acá tenemos la consulta de Mayra de Gudiel y dice, hola, buen día, tengo 34 semanas de embarazo y en ocasiones me duelen las caderas y las piernas, más que todo por las noches al dormir. ¿Esto es normal? Bendiciones y feliz día. Sí, es normal. Recordemos de que el bebito ha comenzado a crecer, ya 34 semanas ha logrado un buen peso, y eso efectivamente va a causar dolores a nivel de sus articulaciones por el peso excesivo que ya está soportando todo su tejido óseo. Obviamente hay que tener en mente el peso de este producto, ¿verdad? Si en alguna oportunidad se trata de embarazos gemelares, eso puede ser todavía aún de mucha más carga para la paciente. Perfecto. Tenemos otra consulta y es de Eli Luna. Dice, hola, doctor, mi prima tiene seis meses de embarazo y el bebé tiene el corazón, el corazón, dice, creo que es el cordón umbilical enrollado en su cuellito. ¿Qué complicaciones puede tener tanto el bebé como ella? Muchas gracias. Bueno, nosotros como parteras acomodamos al bebé y lo ponemos en posiciones para desenredarlo. Ahorita estamos a tiempo de poderlo hacer. De hecho, voy a hacer una invitación para este fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener, si quieren llegar embarazadas, si quieren llegar personas interesadas, a Alma de Montaña, en los planes de renderos, vamos a dar talleres sobre todo esto y pueden hacer consultas. Entonces, y podemos incluso a esta persona que tiene el cordón enredado, ayudarle a que se desenrede. Lleva su ultrasonido para ver que sí es cierto que está enredado e incluso en la semana ya pudiera hacerse otro ultrasonido y sin manipularla, sin dañarla, sin lastimarla, porque no hacemos manipulaciones porque podemos desprender la placenta. Entonces, lo que hacemos son técnicas especiales para que el bebé se pueda desenredar. Perfecto. Por acá tenemos la consulta de Beatriz de Cruz y dice, estoy embarazada, pero me dan muchos calambres. ¿Qué podrá hacer esto? Bueno, la necesidad de calcio es algo importante para el desarrollo de todo bebito y este producto está trayendo calcio hacia su nuevo cuerpo. Entonces, los suplementos de calcio son sumamente importantes en la mujer embarazada, ¿verdad? Y esto pues es un requerimiento que debe aportarse durante todo control prenatal. ¿Puedo agregar un poquito a eso? Por favor, doña Miriam. Bien importante que coman un licuadito de plátano con jugo de naranja porque también el potasio se está bajando. Entonces, es importante que a media mañana puedan tomarse un licuado de jugo de naranja con plátano. Pero plátano, o más bien el guineo, que le dicen, ¿no? Si hay del guineo chiquito que le llamamos dominico, mucho mejor porque no es pesado, ¿sí? Que no coman tampoco cantidades de plátano porque también se pueden engordar mucho. Perfecto. Doctor Calderón, ya que estamos hablando de ingerir algunos alimentos para fortalecer algunas partes del cuerpo, ¿qué tiene que comer o tiene que tomar alguna vitamina o calcio para evitar esas pérdidas de piezas? Pues, de hecho, esto se trabaja bastante en conjunto con el ginecólogo pediatra por el hecho de que se va a hacer ingreso de cierto tipo de fármacos hacia el cuerpo, que no puede ser cualquier tipo de fármaco con una persona que no esté embarazada. De hecho, uno de los suplementos que se recomiendan bastante es las dosis de flúor por el hecho de que durante el embarazo el embrión está formándose. Entonces, en este periodo es donde más cantidad de flúor llega a insertarse en la formación de los dientes, que ya durante los seis, siete meses que se tienen embarazo de los dientes ya están en formación. Entonces, es uno de los suplementos más importantes de repente que se tienen que conjuntar con otros médicos para poder aplicarlos. Perfecto. Recuerde, si usted tiene alguna consulta, hágala en este momento, no importa si es chiquita, nosotros la leemos. Recuerde, es mejor resolver esa duda chiquita antes que se haga un problema grande. Y por aquí hay una bien interesante y dice, Gabriela Cárcamo, dice, hola, quisiera preguntarle al doctor la forma de planificar, o sea, la inyección, en qué momento me la debo de poner, dice. Bueno, una vez ha nacido su bebito, se puede utilizar, se debe estar dando la lactancia exclusiva, es lo que se recomienda, para el beneficio del recién nacido. Eso es un método normal de planificación. Pero pasado el puerperio, es decir, los 60 días donde debemos de evaluar a la paciente y ver el método que ella piense que puede ser el más adecuado, con el cual se puede acomodar, ¿verdad? La inyección puede ser una forma efectiva para estar iniciando su planificación familiar. Solo me queda una duda de eso al respecto. Hay muchas hermanitas que se llevan un año, un año o dos meses, y es que dicen, es que no pensé que fuera a quedar embarazada, la mamá dice, porque pues acababa de tener, le estaba amamantando, entonces por eso no me cuidaba. Entonces, justo en el momento que ha ocurrido el parto, ¿qué tanto después puede tomar esos anticonceptivos? ¿O en realidad es el esposo el que debe cuidarse? La verdad que es la pareja la que debe cuidarse, no es una responsabilidad exclusiva de la mujer. No solamente existe la inyección como método de planificación, está el dispositivo intrauterino que puede insertarse justo inmediatamente después del parto. Y son situaciones que deben haber sido planeadas por la pareja en ayuda con un ginecólogo, con su médico, para poder saber qué vamos a hacer en el momento inmediato al parto. No es algo que nos va a agarrar desprevenidos, sino que debemos de irlo planificando también como parte de los cuidados de la mujer que ha tenido su bebé. Perfecto. Doctor Calderón, hablando de cuidados, como ya dijimos, la boca es el instrumento que nos sirve para alimentarnos, y hay una gran cantidad de bacterias, por lo tanto a nosotros nos puede afectar directamente. Pero, ¿qué enfermedad puede desarrollar un feto porque una mujer en estado de embarazo no se cuide su boca? Bien, hay muchos estudios que se han hecho a través de los años con los cuales se ha llegado a comprobar o por lo menos tener un dato más certero de que las personas, las mujeres embarazadas que padecen de periodontitis o enfermedades de las encías durante el embarazo pueden transmitir enfermedades secuelares hacia los niños, como por ejemplo una desnutrición en el momento del nacimiento, pueden transmitir además problemas cardíacos con los cuales las bacterias que están inmersas en las enfermedades periodontales pueden ser transmitidas hacia el feto. Entonces, hay enfermedades que vienen a posterior de esto. Perfecto, por acá tenemos la consulta también de Alexander Wins y dice, hola, mi novia planificaba y unos días atrás le han estado dando síntomas de embarazo, sueño, asco, vómito, mareos, dolor de vientre, dolor de pechos y ardor de pezones. Ya hicimos las pruebas de embarazo en sangre pero sale negativo y ya hay un mes y una semana que no le viene superior. Pero respondan por favor, ¿qué podrá hacer eso, doña Mirna? Que se espere, porque posiblemente, mire, cuando la mujer tiene que embarazarse, así esté con el dispositivo, con el Diu, esté planificando, esté usando condón, muchas veces la mujer se embaraza. Pero, este, si es importante que se espere, que se espere, muchas veces es el exceso de las hormonas también, de lo que está inquiriendo, si es que está tomando hormonal inyectable o hormonal en tabletas, que se espere. Entonces, y ya en unos 15 días que se vuelva a hacer un estudio, muchas veces no sale en el estudio y sale negativo. Entonces, yo pudiera revisarla y decirle si estás embarazado o no estás embarazado, porque tenemos técnicas de pulso. Ok, perfecto. Por acá hay un saludo para usted, doctor Calderón. David Reina dice, buen día, Henry, solamente quisiera saludar a mi doctor odontólogo, Julio Calderón, bendiciones a todos. Gracias. Y hablando de esos métodos, los exámenes, ¿cuál es como el más fidedigno? El que nos puede decir la verdad, porque quieras o no, vamos a una farmacia y están las pruebas que son de orina, normalmente recomiendan, vaya a hacerse la prueba de sangre, veces a qué le va a decir, pero qué tanto tiempo se tienen que esperar entonces para tener una respuesta certera. Evidentemente, la prueba de embarazo, la gonadotropina coriónica en sangre, es lo más fidedigno, ¿verdad? En una semana después de haber tenido su pérdida menstrual, pueden tener ya valores significativos en el cuerpo de la mujer y los cuales pueden ser dosificados en un examen de sangre. Perfecto, por aquí tenemos también la consulta de Fátima Guardado, dice, tengo resequedad vaginal que puedo tomar para lubricar y mi menstruación me dura uno o dos días, es normal, no tengo hijos y tengo 37 años. Básicamente, en ella puede ser un problema de tipo hormonal, existen lubricantes a nivel comercial, ¿verdad? O sea, habrá que evaluarla porque son situaciones, como les digo, hormonales que hay que valorar en esta paciente. Perfecto, también tenemos la consulta de William Bonilla y dice, hola, buenos días, mi pregunta es que mi esposa tuvo un aborto ya hace unos seis meses en un hospital, ¿a los cuántos meses puede volver a quedar embarazada? Puede quedar, o sea, puede quedar ya, pero la verdad es que seis meses ya es un momento prudencial, si le hicieron el grado, ya puede haberse regenerado el útero, ¿no? Entonces, sí ya se pudiera embarazar con muchos cuidados para que no vuelva a repetirse, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, para que no se repita la historia de volver nuevamente a abortar, sí se sugiere que se haga estudios previos antes de que se pueda embarazar. Yo sugiero que se cuide si está subida de peso, que se mantenga un poco en su peso normal, que se alimente bien antes de que se embarace. Si todas las mujeres vinieran a nosotras, o a los ginecólogos, a prepararse para un embarazo, no tuviéramos problemas durante el embarazo y el parto. Perfecto. Doctor Calderón, siempre nos recomiendan que vayamos a donde el odontólogo, a hacernos una limpieza, porque obviamente tenemos el sarro, hay que eliminar esas bacterias que no se pueden eliminar con el cepillado. En el caso de una mujer embarazada, ¿cuál es el tiempo en el que tiene que visitar al odontólogo y cuál es el procedimiento que se tiene que ir a hacer? Pues se recomienda que se visite durante el primer trimestre de embarazo, asimismo al final del último trimestre, con el hecho de que durante este tiempo vamos a poder prevenir nosotros cierto tipo de acumulación de bacterias, en este caso la formación del sarro. Al tercer trimestre, al último periodo, se vuelve un poquito más complicado, digámoslo de esta manera, por el hecho de que ya la mujer ya no puede estar muy cómodamente acostada, ya no puede estar mucho tiempo de repente en ciertas posiciones. Entonces, hay posiciones que se adoptan, inclusive se puede colocar un cojín bajo el glúteo derecho para inclinar un poquito el cuerpo de la mujer y así no presionar cierto tipo de venas principales que van en nuestro cuerpo para que sea mucho más cómoda la limpieza. Siempre y cuando se realice un tratamiento sencillo, rápido y cómodo para la persona, no hay ningún tipo de problema. Siempre se trata de, por lo general, atender la mayor parte de emergencias, no hay ninguna incomodidad con esto, pero ya sí es algo que, doctor, mire, me quiero quitar las cordales solo porque no me vayan a molestar, pero estoy embarazada. Entonces, se va prefiriendo en ese caso ir postergando este tipo ya de procesos. Todo se prioriza también en la vida, la nueva vida, ¿verdad? Sí, es bien importante eso. Bueno, y siempre la recomendación que le hacemos, si usted tiene alguna consulta, pues vaya donde los especialistas, no porque a la vecina le funcionó algo, significa que a usted le vaya a funcionar. Acérquese donde las personas que saben. Y si quieren contactar con cualquiera de los expertos que nos acompañan el día de hoy, con el doctor Francisco Fuentes, que es ginecólogo obstetra, usted lo puede encontrar en el correo frankfuentesm.yahoo.com. Está en el Hospital Materno Infantil, primero de mayo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un gusto igual. Y también si quiere consultar con Mirna Edith Amaya Valladares, que ella es partera certificada ancestral, lo puede hacer al 2130-7011. ¿Usted es de México? Yo vengo de México. Bueno, yo soy México, Salpandorente. Entonces, vengo, yo tengo más de 30 años, soy nacionalizada mexicana, y pues qué mejor que venirle a dar a nuestro país toda esta enseñanza. Entonces, mi teléfono y correo, si no lo anoté, anoté el de Alma de Montaña, que es donde estamos ahorita, vamos a dar este curso, taller, este fin de semana, y pues están los datos. Perfecto. Y lo vamos a estar poniendo también. Y ahí nos pueden comunicar y nos pueden ya enlazar. Perfecto. Muchísimas gracias. Y también, si usted quiere consultar con el doctor Julio Calderón, el esodontólogo, lo puede hacer al 22640909 y al 22260303. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Y gracias a ustedes. Y recuerda esa recomendación, hable a los especialistas. Ellos le van a decir qué es lo que mejor le conviene a usted y, por supuesto, a la criatura que está esperando. Vamos a una pausa. Ya venimos. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abrazo, le abraza Y empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abrazo, me abraza Y empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Había sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si eso es el amor 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 Incapié se enamorarme de una pequeña Ella tiene diecisiete, eso me encanta Su lés hermosa prensa, su mañana Se pasan las horas bailando cumbia con ella Incapié se enamorarme de una pequeña Que si eso es el amor 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 Incapié se enamorarme de una pequeña Como le baila Como le goza Mire yo tengo una gran envidia Estos chicos de impacto latino Déjenme decirlo El día de hoy Viernes Ese KBI hombre Por favor gracias Ahí me regalan Con este micrófono Lo voy a entrevistar Como no Para que vean que estamos listos Si, si Le pica ahí Como no Este Mire por favor Voy a poner esto por acá Yo creo que me enseñen un paso Porque me llegó La entrada La entrada Dije yo No es como ¿Cómo es? Vamos Abajo ¿Cómo es? Espera Espera Espacio Y cruzo las pastillas Ahí Y ahí abro Y ahí abro Abajo Cierra Y arriba Arriba Vamos Mujendo la cintura Ahí Vuelta Ahí 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 No me enfoques Tanto la cadera Porque la tengo un poco chueca Entonces no me voy a decir Que se quiebre Permíteme Ah no Me desimpacto latino Pues sí Hey ¿Cómo han estado? Hombre Cuéntenme ¿Cómo les ha ido? La verdad Muy contento de estar nuevamente acá De verdad Agradecer Gracias por la oportunidad De abrirnos el espacio acá En este bonito programa Y nada Contento acá con los muchachos Mire me llega Porque Buen look Andan hoy Muchachos El día que han venido Hoy que han venido Andan buen look Hoy el día que han venido Hey cuéntenme Me dijeron por ahí Que viene ya en mayo Toda la gente que está pendiente También nuestra fanpage De Ole Salvador Que nos está viendo Un saludo a toda la gente En Estados Unidos Por favor Saludos muchachos Saludos Saludos Pues me estaban contando Que en mayo llegan allá En mayo regresamos A nuestra tercera gira Por todo Estados Unidos Gracias de la mano De nuestra empresa JM Productions Y esperamos que Llegar a cada rinconcito Llevarle un poquito De música salvadoreña Música tropical Con impacto latino Con impacto latino Mira que me llega Están haciendo bastante producción Ahorita Se vienen videos Se vienen los temas En este año De hecho Venimos a promocionar Lo nuevo Lo calientito Al ritmo De impacto latino Una bachata sabrosa Que se llama El amante Ah no El amante Que por cierto Ahora vamos a estrenar Lo que es el video Clip oficial Ah de verdad Y con quien grabaron el video Lo hicimos con nuestro productor Marvin el rojo Ah con el rojo Saluda el rojo Que trabaja un montón de gente El rojo Este Cotame Como le fue con esta producción Como ha sido Ya está suena en las radios De hecho Ahora es primera vez Que lo vamos a estrenar acá Aplauso impacto latino Que vienen Que nos traen La primicia Y vamos a ver Nosotros los hombres Obviamente Pues si ustedes Ya los conocemos Vamos a ver algún Una figura femenina Pues si Algo que nos En esta ocasión No alcanzó el presupuesto Habla pájaro No no La verdad que Quisimos hacer algo Algo bastante Sobrio Sobrio Tranquilo Relajado Para el público Para que todas las ladies Para que disfruten De esta belleza Mira Como no Pura carne fresca Como no Aquela está asustado Quedó con ese pelo Se le paró el pelo No este Ya el domingo Lo lanzamos En nuestras redes sociales Que nos pueden Allí buscar Como grupo impacto Latino de salvador En facebook Y también estará Ya disponible En nuestro canal De youtube Como grupo impacto Latino es Que me llega Que me llega Bueno Muchísimas felicidades Chicos de verdad Por todos los proyectos Y para todos Todo el éxito Del mundo De verdad Estos muchachos Muy serios Los veo yo Enviarle un saludo Muy especial A la gente linda De poloros Poloros Yo sé que Mi estimado Esteban Quiere enviarle un saludo Muy especial A la gente linda Poloros Esteban Catarina No Esteban de la virgen Ah Señorito Señorito Saludo a toda la gente Que está en sintonía En Estados Unidos En Canadá Hagamos una cosa Es virgen usted Si De verdad Claro Luego te digo de donde Ah va Por favor Un saludo para Poloros Para Cacaupera Bueno los lugares Donde hemos estado Gracias a Dios Visite nuestra fanpage Grupo Impacto Latino El Salvador Saludo a la gente Que está En Estados Unidos Sintonizando y apoyando A la agrupación Impacto Latino Vamos en mayo Con todo En mayo ¿Qué fechas de mayo Van para allá? Vamos a A finales de mayo A finales de mayo Va perfecto Igual si usted no Si usted quiere celebrar El día de la madre también Pues ya Empieza No y para la gente también Este ya Si no se quiere quedar Fuera de nuestras Presentaciones Pues reserve su fecha Ya para fin de año También estamos reservando A los números de teléfono Al 78 56 23 70 Repitiendo Y en Estados Unidos En Estados Unidos Al 678 629 79 41 Ahí estamos Para que usted No 29 41 29 41 Correcto Vaya Para que usted Los contacte Se ponga de acuerdo Con ellos Y los chicos Van a llegar a su casa Les van a encantar La serenata Si usted nos ha bañado Ahí en Estados Unidos Ellos la van a llegar a bañar Bueno De verdad chicos Gracias por acompañarnos Aquí en El Salvador Nosotros los dejamos ¿Cuál es el tema que viene? El amante El amante Lo más nuevo De Impacto Latino Yo ya me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Ya no aguanto más Ya no aguanto ver al otro Como dices Ser el dueño tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablarte No Estala y sepa él Cuando le escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que yo soy tu fantasía Te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice na' Y a mí tú me gustas estar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al dueñecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al dueñecito tuyo Que yo soy tu fantasía Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al dueñecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al dueñecito tuyo Que yo soy tu fantasía Yo ya me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Ya no aguanto más Esto es impacto latino mi amor Báyatelo Se victimizan y todo eso es una cosa Yo creo que está en el ADN de la mujer Por el mismo hecho de ser femeninas Que en un momento determinado No todas Porque no todas las mujeres Piensan o se desarrollan de igual manera Pero la conducta general Atrás del feminismo Es ser más vulnerable Ante las cuestiones emocionales Y este Creo yo que lo toman Como una especie de manipulación Exacto Te manipulan Porque lo hacen Claro que saben lo que están haciendo Te voy a decir algo Más allá de feminismo O machismo Yo creo que es inteligencia De parte de las mujeres A ver ¿Qué racionó este volado? De la siguiente manera Espérate Vas a pelear Y aunque ellas tengan la culpa Siempre le dan vuelta a la tortilla Es verdad O sea Siempre tiene la culpa el hombre Y cuando no pueden Y cuando no pueden Lloran Esa es una estrategia Y te hacen sentir culpable Aunque ella haya tenido la culpa Que haya quebrado cualquier cosa Que fue un accidente Imagínate Y se quebró un plato Exacto Y de repente Llegas a ver qué pasó Y te echan la culpa Es que vos No me ayudas Pero nosotros también Nosotros también Alimentamos eso Ay sí Sí O sea Las cosas son blancas O son negras Eso es más o menos Para mí No hay menos embarazadas Exacto Sí Mira Y sobre todo Así como dice Henry Puede ser que uno En realidad Tenga la conciencia La verdadera conciencia De que la mujer Está en el error Pero no sé Como puercas hacen Que después Uno termina diciendo Uno mismo internamente Cuando está en la gran discusión O es la quizás De verdad Yo la regueva No de verdad De verdad Sí No es cierto Que soy más débil El sexo ¿Cuál sexo débil? La mujer tiene carácter Y te puede llegar A manipular tanto Que te hace Ver donde no hay luz ¿Me explico? Y eso pasa Incluso Cuando sos un niño Cuando sos un caballero Mira Cuando uno es un caballero La galantería De inteligencia emocional El respeto a la mujer ¿Verdad? Yo por ejemplo evito El problema Pues por inteligencia emocional Porque vas a discutir Con alguien que al final Sabes que Va a estar un dime Que te diga A ver Yo quiero que opinen También los chicos De Impacto Latino ¡Fanfarria! Eso A ver Sí o no Sí o no Nosotros terminamos Siendo los culpables Bueno Yo tengo un punto de vista Siento De que No todas son así Pero también la culpa La tenemos los hombres Porque cuando empezamos Cuando ¡Sí! ¡Hijos! ¡Quieres defender a los hombres! ¡Hala! No te voy a explicar Lo parece que Lo perdimos Siento de que Cuando andamos de novio Le damos la razón Y queremos complacerla En todo Y ya cuando estás con ella Cambian las cosas Chocan las cosas Ajá Hay una Entonces Ahí está como el problema El error El error de nosotros Porque La consentimos Y que aquí Y que allá Ya cuando Ya nos casamos Y todos Ya esperamos algo diferente O sea Pero es que mira Hay que consentirlas Sí Cuando son novias Y cuando son esposas También Pero espérate 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 El punto es Las consentimos Porque las queremos Las amamos Pero nosotros esperamos También que ustedes Nos consienten Y que además Acepten sus errores Cuando las riegas O sea mire Uno puede dar Nuestro brazo a torcer Cuando nos equivocamos Y ustedes Nos los hacen saber Sí Y nos hacen sentir Como lo peor Sí También Gracias Pero cuando nosotros Les decimos las cosas Primero escuchen ¿Verdad? Número uno No se haga la mareada O se ponga a llorar Y número dos Pues acepte Pues que es lo más importante Hombre Porque vaya ¿Cuántas veces Bojas has dicho algo Que no te gusta Y terminas pidiendo perdón? Casi siempre La verdad es que Es un mecanismo De defensa Que tiene en ella Y bien inteligente Es un tema bien complicado Pero No es que no es complicado Mira Yo lo veo bien fácil O sea Henry está diciendo Y quiero contigo Henry Porque Una cosa es que las querás Y yo no estoy diciendo Que no Si se quiere Claro Es un sentimiento Que cada ser humano tiene Pero cuando uno se equivoca Uno tiene que pedir disculpas Es que no estoy diciendo eso No, no, no No, no estoy diciendo eso Yo dije que sí Que las querés No, no Yo dije Pero cuando ellas se equivocan Ellas no lo aceptan Exacto Y nosotros terminamos Pidiendo el perdón Pero es una cuestión patológica Exacto Es patológica Porque saben que Va a ceder A la encarga Si una bicha Con todo respeto Porque no quiero sonar sexista Con el comentario El poder femenino Es el poder femenino Un cuerpo A mí por lo menos Me ¿Cómo es que dice el dicho? Pueden Vaya pues El sexo es para manipulación Del concepto virtual Exacto Gracias por el aplauso Mira, ahí sí tenés razón Sí Sí, mi amor Si no, no come Si no come Aquito No come Pero lo que pasa Es que digamos Las mujeres En una gran mayoría En la gran mayoría Bueno, estamos claros Que nunca aceptan Que la han regado Es raro la mujer De verdad Que acepte Ey, yo la regué Pero siempre Sí hay, verdad Sí hay Sí hay Sí hay Eso sí hay Pero la gran mayoría El 99% En otros países En otras latitudes No Pero es cultural Dime decirle a los tres Que van a dormir en el patio No No Voy a dormir en mi cama ¿Por qué no me están viendo? Y esto como dice Perdón No es una cuestión sexista Ni machista Es simplemente Mira Cómo podemos mejorar Las relaciones interpersonales Entre hombres y mujeres Si yo me equivoco Yo me disculpo Si ustedes se equivocan También se tienen que disculpar No son menos por eso Sí Pero yo creo que El feminismo Se ha confundido Uy, uy, ay Se ha confundido Ey, espérate El feminismo Se ha confundido Porque no Si está bien Tener los mismos derechos Pero igual También tener las mismas obligaciones ¿No? Pues sí Entonces el feminismo es real Ok, mira Yo me equivoqué Disculpame Yo lo hice Exacto Cuántas veces Pero por qué esperan Que ellas Que nosotras las perdonemos A ellos Es el punto Cuántas veces Puedan tener que decir Yo te lo que te voy a decir Este Aunque sabes que no es Para evitar más grande El problema es decir Ok, esta Yo te he tenido que ser la culpa También no la culpa Dino que has tenido que asumir La culpa que no es tuya Pues sí Para evitar Para evitar Para que se haga largo La inteligencia emocional ¿O no? Sí La canción esta famosa No hay que solo comprenderla Pero ¿Quién es inteligente en realidad? En ese punto Es que una cosa es ser inteligente Y otra cosa es ser pícaro No, no Pero en ese punto En donde vos decís Se vuelve más inteligente la mujer La mujer se vuelve más inteligente Porque logra su objetivo Sí De acuerdo Pero si va a ser una cuestión No, es que estamos de acuerdo Que vamos a llevar Lo que queremos El paz y tranquilidad Pero ojo Paz y tranquilidad Está bien Pero lo de quien tiene la razón Es diferente Sí Vos puedes llegar A una discusión Que no quiere decir Que es una disputa Puede ser una tertulia ¿Sí? Ya Pero no necesariamente Le puedes dar No, pero como una mujer no puede ser una tertulia Pero es lo que Es el punto Exacto Es el punto No Aunque por diente Estás llorando Porque lloramos Señora Pues sí Lloramos 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 Aquí también Le vamos a dar chance Al otro bando Que opine también Vamos a ver a aquellas mujeres Que andan en la calle Ahí que nos las encontramos A ver qué opinan Sobre el tema Veamos Nos hacemos las víctimas Porque nos gusta que nos consientan Entonces en mi caso Me gusta siempre tener la razón O sea, siento que soy como muy orgullosa O sea, nunca me gusta que O sea, mi novio tenga como la razón O sea, siempre yo voy La voy a tener Así que pienso que nos hacemos las víctimas Para que nos consientan Como que sí, tienes la razón Yo fui el culpable Y pienso que Por eso nos hacemos Este Pienso que cuando O sea, soy muy celosa Entonces Él siempre me dice Sí, tienes la razón Yo tuve la culpa Entonces Nunca voy a dejar que él gane Y que diga Sí, yo tengo la razón O sea, me siento orgullosa en eso ¡Primer punto! ¡Primer punto! ¡Punto! ¡Pobrecito! Ese novio marido que tiene ¡Portamos! Me enorgullece Y con una risa burlona Sarcástica No, hombre hija Es sincera Fíjate Pues sí, sincera Hay que reconocerle eso Porque hay mujeres Que en realidad Aunque lo hacen Te dicen No, o sea Mira, me pasa Si se equivoca ¿Es que estás joven? Espérate No, perdón Discúlpenme Una persona que yo conozco Ahorró para comprar Su plasma Su LSD Grandote No sé cuántas pulgadas Ha ahorrado Durante un año Para comprarlo Es un achac Que la mujer Porque él llegó tarde Después de trabajar Estaba trabajando Y le ha quebrado La pantalla de la espalda No, no Eso no se hace Fíjate hasta donde llegó Entonces, ¿me entiendes? Y él pasmado Porque no puso otra palabra Porque estamos en televisión Para decir la palabra vulgar Porque se merece un montón de palabras Él le terminó pidiendo perdón No Porque la mujer lo usó Lo manipuló ¿Me entiendes? Ahora ya no mira Este Ya no tiene el acceso A la tal pantalla Pero no es la pantalla En sí el problema Sino que él fue vulnerable Víctima otra vez De una mujer hiper celosa No Parátele Y esta niña lo dijo ahorita Si te fijas Que decirle la verdad No quiere decirle No violencia, ¿verdad? No violencia No parátele de hablar Sí, por eso decirle Y miraba el momento Hasta aquí, ¿verdad? Enri Pero por qué Llegan hasta aquí Y mi derecho Llegan hasta aquí La pantalla es violencia Es violencia contra el hombre O sea, ¿dónde está la casa Andorada de los hombres? Él puede ir a denunciarla ¿Dónde está la casa Andorada de los hombres? En buena onda Ella puede ¿Dónde está la casa verde Para este muchacho? ¿Dónde está la casa verde? ¿Es un bruto? Es un Exacto Se despasmó Porque Esa violencia también Contra los hombres Él perfectamente La puede ir a denunciar A la Fiscalía General De la República Mira ¡Mira! ¡Señor fiscal, necesito! Una 48 horas 48 horas guardadas Y va a salir la señal Allá tenemos un colega Que nos hemos encontrado En la calle Que nos va a decir la verdad Vamos a ver Adelante, Cipriano Bueno, ¿por qué las mujeres Siempre se hacen las víctimas? La verdad es que Siempre me ha tocado ser Como el que cede Ante las discusiones Porque a veces Peleo con mi novia Y que no sé qué Y que no sé cuánto Entonces Siempre que ella va perdiendo Siempre va Pone esa Se hace la víctima O sea Empieza a llorar Que No, que vos tenés la razón Que yo tengo la razón Y tú no la tenés Que no sé qué Entonces Siempre, siempre Se hacen las víctimas Siento que es más que todo Por orgullo Que No dejar que el otro Que el otro gane La realidad Bueno Solo creo que tiene un calificativo Un calificativo Usted, señor ¿Sí? ¿Cuál es ese calificativo? Te perdimos, pájaro Mira Desde que empezó a hablar Lo subimos Desde que lo vimos No, mira Yo te voy a decir algo No es tanto así A nosotros nos ha tocado Igual que él Pues si no, brother ¿Por qué vamos a aceptar? El idóneo es un diálogo Tú decías algo De ecología Sí Pero el idóneo Es un diálogo Verbal Sin violencia verbal Ni mucho Pero física Sin discutir Porque discutir No es una pelea Pero digamos Ni tan siquiera Esa cuestión De dime Que te diré Lo ideal es Una negociación Pero disculpe Por respeto Pero eso se llama madurez Exacto Hay muchas pichas Como la Rihanna Soy madura Mira Soy madura Y yo no sé Cuál es la pila De estar en conflicto Toda la vida Dicen En la guerra Y el amor Todo se vale Y algo de lo que decía El amigo Es muy cierto Cuando ya se sienten Acorraladas Que están perdiendo Lloran Lloran Y ahí te sentís culpable Ojo Desde que comenzás A ver los ojos llorosos Le comenzás A bajar a la voz Y cuando comenzás A ver la primera lágrima Ya te sentís culpable Y pensás Si lo que le estás reclamando En realidad Tiene alguna validez O si lo soñaste Pero en ese momento Te comenzás a sentir culpable Pero mira Nosotros tenemos la culpa También Yo quise hablar Con el trompetista El trompetista Siento que tiene la razón Ahí Pasa el micrófono Ahí Alguien dijo por ahí Se deja influenciar ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Que hable el trompetista Yo siento que él tiene algo Que decir Por las amiguitas Yo conozco un amigo Que se deja manipular mucho Le vamos a enviar un saludo A ¿Cómo se llama? A Ron Ramón Se deja manipular Por cierto Las consiente mucho En su gimnasio Mira Presta el micrófono Alguien de la banda Solo una pregunta Solo una pregunta Que levante la mano ¿Quién alguna vez Ha perdido alguna pelea Con una mujer? Levante la mano En discusión ¿Quién la ha perdido? ¿Sí? Todos Todos En alguna ocasión La hemos perdido Pero por qué Sí ¡Ese sabe! Claro Pero En lo personal Apoyo bastante Lo que dice El muchacho De que A veces El hombre de la barba Sí, hay varios ¿Verdad? Pero El de De manga larga Este Yo 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 Lo que me hacen Lo sentimental Si Yo No Yo Entonces Es muy difícil Porque a veces Como dice Sino No Reconocen Es cierto Uno Sabe Cuando Ha cometido El error y lo reconoce pero a veces el viejo pero ese falso un drama una vez me pasó y eso sí de 18 años de casado vengo yo y le vengo el argumento de mi esposa es fiesto y es fiesto tiene razón no hay que decirle una reflexión musical en este momento ya que la canción nos quedó grande a todos nosotros de verdad vamos inocencia porque es paja papá no son nadie inocente la mujer que pasaría si le damos vuelta o si le tuviéramos la oportunidad de vuelta al asunto en un problema somos nosotros los que lloramos se ponen a reír si nosotros podemos ayudar débiles no nos funciona lo mismo te burlas y ya saben cómo ocupar las armas que tienen que estar si no nos tienen aquí tiene la hoja nuestra pareja no sabe manipular las cosas y como dijimos cuando está perdiendo llora y ojo eso sí otra cosa que es bien importante nosotros las tenemos que entender siempre o sea si ella se levanta de mal humor vos tenés que saber por qué se puso de mal humor y que tenés que hacer no se puede tenés que saber qué quiere comer ese día o sea si le decís mi amor vamos a algún lado a cenar vaya a dónde vamos te dicen pero ojo si la lleva a comer pupusas no quería pupusas si la quiere llevar a comer otro lado no quiere o sea ella toma la decisión siempre y que terminan diciendo es que vos no me conoces no me entiendes sí y llora también y eso es un punto que usted ya ha visto el manual para entender una mujer el primer volumen bueno este es un tema que está bien a flor de piel pero miren la perspectiva femenina aquí estoy defendiendo yo en el set de ol el salvador porque yo sé que muchas mujeres también están diciendo que no es cierto que nos hacemos las víctimas lo que sucede es que nosotros somos mujeres y somos emotivas sucede que dicen que nos dan ganas de llorar pero es que sucede eso cuando tenemos esos sentimientos a flor de piel porque los amamos entonces si estamos tratando nosotros les estamos tratando de dar a entender lo equivocado que están han tenido media hora para estar hablando de que son víctimas no podemos martirizarnos pobrecito Andrés de acuerdo disculpa que la interrumpa les quiero hacer una acotación o les quiero hacer un comentario escúcheme escúcheme mire o sea es que no sé cómo decirse para que no cambie a flecha mira no te sirve no te sirve no te sirve espérate no espérate no 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 espérate es que uno también debe ser su tipo de decir las cosas porque no puede ser pedrada porque hay gente que suelta la pedrada ya por decirlo usted debe de o debería de mucha gente la está viendo en pantalla mucha gente la está viendo en pantalla usted es profesional usted es una persona muy inteligente no la vas a hacer sin culpable debería de dar un razonamiento con todo respeto le digo más real a qué voy Lorena yo entiendo que los amores son sentimentales ok pero ese sentimentalismo lo tomamos como objeto de manipular para manipular le vas a terminar pidiendo perdón le vas a terminar pidiendo perdón el objetivo macabre el objetivo aquel se nutren ustedes de eso ¿cómo no? ¿cómo? lo hacen a profundo y es que sabe no tiene sentido porque no le encuentro yo sentido hacer sentir mal a la otra persona si es que estás con ella pero porque se aman ¿no? entonces nada más es la expresión de los sentimientos porque este tipo de discusiones o este tipo de sentimientos en una discusión en una discusión en una discusión entonces si vos te sentís mal en una discusión no significa que te estés haciendo la vida ¿Y sabes lo que está diciendo? Si uno de hombres se pone sentimental y dice que es malo Mire Lorena, no es una cosa Lorena, ¿cómo se suena la música? El piano comenzó a sonar y usted misma se puso Y ese piano lo tienen en la cabeza todas las mujeres Entonces mejor digan por qué las mujeres sienten O sea, ustedes no se han sentido mal No se han sentido mal en algún momento Que tienen ganas usted de expresar lo que siente ¿Cómo llora la gente? Bueno pues, quítelo ya, con nadie No Ya veo No se vale Bueno, no se vale ¿Se lo ha hecho? ¿Ha vinculado a usted a su vez a un hombre? No Lorena, Lorena Lorena No, es en serio, es en serio Lo que usted no sabe es que tenemos una cápsula No, no es cierto Vamos a pasarle seguido, Lorena, que hemos preparado para vos Y el pobre Andrés Es momento de que No hombre, mira Aquí hay algo claro Que hay gente que está opinando y queremos conocer Qué onda pasa allá afuera ¿Cuál es su opinión? Lorena, ahí tenemos varios Aquí dice, María Elena Miranda Dice, bueno, los amo Dice Silvia Maldonado Hola, saludos desde Pambel, California Bueno, Ernesto Rodríguez dice Excelente temática Muy cierto Todos los felicito Papá se mandaron excelente Dice él Kevin Beltrán dice Cabal Simplemente Y también dice Ja, 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 ja Se está riendo Marily Muñoz dice Las mujeres nos hacemos las víctimas en algunas ocasiones Cuando nos conviene saber en qué andan los hombres Dice, así le sacamos las cobijas al sol Ajá ¿En qué andan? Manipuladoras Dice Marily Muñoz Ah, dice Xochitl Dice, pero también ustedes no tienen que dejar de manipularse O dejar manipularse Eso no es bueno porque perjudican las relaciones con las amistades ¿Ok? Saludos Y también dice Debbie Rodríguez Hola, Abigail Le Mández Qué dramáticos Qué chistoso El de la pantalla que comentó Edwin Ajá Y dice eso Bueno, dice Ella que los dramáticos son ustedes entonces Y dicen Marily Muñoz Los niños guapos todos Y dale Hola Me gusta su programa Vilma Alemán dice El de camisa rosa Hola Henry, Henry Henry, Henry ¿Qué tal eso? Lucy Serrano dice Un saludo desde Lourdes Colón Alba Cecilia Disculpenme, no leo todo Vilma Alemán dice el de camisa rosa Hola Hola, me gusta Pero él me gusta No hombre Ese me gusta Él me gusta El de mentira No le gusta a ella Alba Cecilia Saludos desde Los Ángeles, California Mis bellos del Salvador Jacqueline Raúl dice Saludos desde Estados Unidos Saludos desde San Vicente Hola a todos Y saludos a todos Así que bueno En general Esto es Ahí dice Mira Ahí está Saludos a todos desde Connecticut Así que bueno Vamos a escuchar las opiniones de las mujeres Para que vean que yo no soy la única que piensa así Que solo somos sensibles en algunas oportunidades Veamos ¿Qué piensan las mujeres sobre este tema? ¿Por qué se hacen las víctimas? Bueno, la verdad yo pienso que es cuestión de orgullo Toda mujer es orgullosa Y le cuesta aceptar cuando no tiene la razón Pero también es más que todo Tiene que ver con la madurez de la persona Porque si yo como mujer me considero lo suficientemente madura Puedo aceptar cuando no tengo la razón Y es más que todo Ciertamente solo es la madurez Madurez todo Pues como toda pareja Cuando hemos peleado Y yo sé que él tiene la razón Y me doy cuenta a mitad de la discusión Y pues me quedo pensando Y ya lo he hecho Lo acepto Me he hecho la víctima Pero al final siempre termino aceptando mis errores ¿Cuánto es el error? Cuando se confiesa La única manera en donde comienzan a ceder Es cuando vienen y te dicen Tienes razón mi amor En el caso de la mujer Tienes razón mi amor No me equivoqué yo Te equivocaste vos La única Porque si no te dicen que te equivocaste Sí, pero yo sí considero que es sano El diálogo Vos lo dijiste O sea, sin tapucos Sin el sentimentalismo, Lorena Es bueno aceptar cuando uno dice No, mira Sí, el sentimentalismo ¿Y entonces de qué se trata? ¿Qué relación sentimental? Usted tal vez no Sin la lloradera Usted tal vez no Debe aceptar que Y no me paja Que algunas mujeres Sí, es cierto Que todos cometemos errores Eso sí es cierto Por eso Y de humanos ¿Aceptarlo? En el momento Pero cuando uno sí tiene la razón ¿Por qué tiene que decir Que uno se está haciendo la víctima? No, pero la cosa es que Cuando usted sabe Que se ha equivocado Y está en una discusión Con su pareja ¿Por qué ocupar esa herramienta De llorar y victimizarse Para solventar la situación? ¿Por qué no decir simplemente Mira, me equivoqué Porque no son capaces de decirlo Sí Bueno, perdóname O sea, tenés razón Igual uno debe Hay mujeres que sí recurren al llanto Pero ese no solo significa Que te estás haciendo la víctima A veces es un llanto de frustración Porque la persona No entiende tu punto ¿Ya? Te estás frustrando El otro no te entiende O sea, le da Entonces el mundo ya se cae ¡Ay, no! No es que no lo entendamos No, es que no, mira No es que no lo entendamos No lo entiende Simplemente no estamos de acuerdo Y nos estamos expresando Ahora, como ustedes no quieren ceder En lo que se equivocaron Lloran No es de frustración No Puede ser de frustración ¿Por qué no? Pero ahorita Me acabo de acordar Que hay mujeres que son Tan jodidas Pero tan jodidas Que mira que cuando ya Saben que la han regado Están en la discusión Pero no les sale Ni una lágrima, papá Porque ya Ya se les acabó el drama Exactísimo Mira, no Dicen Empiezan a decir Y no lloro Porque no me quiero ver débil Y entonces Entra la otra paja Y no ¿Porque no qué? ¿Porque no qué? No se quiere ver débil Y te dicen Y te dicen Me siento mal No lloro Porque no mereces verme llorar Y todavía te deé Porque ha pasado Entonces la cosa está así Llora las mujeres Ya me ha pasado Saludos Llora las mujeres No está de acuerdo No lloran Tampoco está de acuerdo Y entonces fue Y entonces fue ¿Qué hacemos? Usted caballero Que está en la casa Déjeme decirle No pierda su tiempo Siempre va a perder O sea Díganle desde el principio Tienes razón Y así como dijo Un buen amigo Mi relación con mi esposa Le llevo excelente Porque hoy sí le digo Sí a todo Así que Nosotros también le decimos Sí Muchísimas gracias A Impacto Latino Que le dejamos Comer a música ¡Venga! Impacto Latino ¡Rico! No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Viene morena Lo que uno necesita Mirando una chica tan bonita Y me pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven dale ahí Ahí moviendo todo eso pa' mí Ni por ti idioma Ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Ven dale ahí Ahí mami vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Mami, yo te estoy queriendo Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer La cocina más deliciosa De toda la televisión En nuestro país Llega con mi querido Frank Arevaro Y esta vez Acompañado por la elegancia De Edwin Hidalgo Chicos, buenos días Hello Hemos comenzado, Freddy Con esa canción De los Rolling Stones Qué buena canción Y hemos aquí Motivados Con la música Hacer ahora un plato Para el delito de todo Que se llama Así es Camarones Tempura Y mire, la verdad No deje que el nombre Lo confunda Que crea que es una cosa complicada No Es una fritura japonesa Que se puede hacer muy rápido Pero para eso Los ingredientes Mi estimado Freddy Se los va a decir a continuación Con mucho gusto Atención en casita Aquí están nuestros ingredientes Para estos riquísimos camarones Vamos a utilizar Seis camarones medianos O grandes Desde luego en pantalla Le agregamos Tres cuartos de taza de harina Además Un cuarto de taza de harina De arroz Media cucharadita De polvo Para hornear Una taza de agua mineral Luego le agregamos Cuatro onzas De salsa Al soya Además Una cucharadita De ajonjoli Y la genialidad De mi querido Frank Arevalo Y Edwin Chicos Vamos a ver ustedes Pero antes de esa genialidad De mi estimado Edwin En la cocina Quiero mandar a usted Que vea La cápsula de precios Que hicimos en el mercado Para que usted también No solamente cocine rico Sino que además Aprenda a comprar Este es el rollo Estoy acá En uno de los lugares Donde más me plaza estar Y es que en el mercado Usted encuentra De todo Lo más conveniente Para usted y su bolsillo Hoy vamos a hacer Unos camarones temporizados Y para eso Le voy a decir Cuáles son los ingredientes Primero vamos a ocupar Seis camarones medianos O grandes Vamos a ocupar Tres cuartos de taza De harina todo uso Además Vamos a ocupar Un cuarto de taza De harina de arroz Media cucharadita De polvo de hornear Vamos a ocupar Una taza de agua mineral Vamos a ocupar También cuatro onzas De salsa soya Y una cucharadita De ajonjoli Para eso Voy a necesitar La ayuda de una Muy buena amiga Que tengo acá En el mercado Y les quiero presentar Ella es mi estimada Marcela ¿Qué tal Marce? ¿Cómo están? Bien ¿Y usted qué tal? Bien Mire contento de acá De estar con ustedes nuevamente Hoy ando buscando camarones ¿Cuánto me cuesta La libra de camarón grande? Siete cincuenta Siete cincuenta Vaya Regáleme por favor Una libra Y mientras Marcela Me está haciendo el favor De pesarlos Yo le quiero enseñar Vea toda la variedad Y calidad De mariscos Que usted puede encontrar Aquí usted puede pedirlos Puede verlos Se da cuenta De la frescura De la calidad Y lo mejor El trato de su gente Muy amable Y siempre pues Con una sonrisa Dispuesto a ofrecerle A usted lo mejor Mi estimada Marce ¿Cuánto nos hace Una libra de camarones? Doce les Doce camarones Se da cuenta Con doce camarones Estamos set Para poder hacer Esta receta Que nos va a quedar Buenísima Así que bueno Regálemelo Marce Por favor Hay que sacarse ya Las chirilijas Para pagar Son siete cincuenta Estamos hablando De un muy buen precio Por un producto fresco Aquí está Mire Ya está Aún hay muchos más productos Mi estimada Marce Le agradezco un montón Y hago una invitación Para que siga viniendo La gente aquí al mercado Sí Aquí los esperamos Hoy para la temporada De la semana santa Aquí les tenemos De todo marico Del que usted desee Y el que ande buscando Ahí está Mire Ya lo sabe Seguimos Bueno Y seguimos En la búsqueda De los ingredientes Para poder hacer Estos camarones Tempura Y estoy como Mi buena amiga Mirna Que nos va a vender Lo que son Las partes secas Harinas Agonjolí Y todo ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Vaya Bien Mire Contento Hoy le voy a pedir Que por favor Me venda Una libra De harina Todo uso ¿A cómo la tiene? A cuarenta y cinco centavos Cuarenta y cinco centavos Y harina de arroz ¿A cómo la tiene? A dos coras A cincuenta centavos Y además Voy a necesitar Que me venda Veinticinco centavos De agonjolí ¿Me puede usted vender Esa cantidad? Hágame el favor Entonces Mirnita Regáleme Vamos a ocupar Como le estaba diciendo Tres cuartos de taza De harina Todo uso Y un cuarto De taza de harina De arroz Esta harina A mí me va a servir Porque usted sabe Que es perecedero Y además El agonjolí Me va a servir Para decorar Así que Ya tengo todos Mis ingredientes Vamos a cocinar Miren Aquí tengo ya Todos mis ingredientes Para poder hacer la receta Le voy a hacer Una referencia De los precios Que he encontrado Acá en el mercado La libra De camarones Me cuesta Siete cincuenta Y trae Doce camarones Grandes La libra De harina Me cuesta Cuarenta y cinco centavos La libra De harina De arroz Me cuesta Cincuenta centavos Y me han vendido Veinticinco centavos De agonjolí Que es bastante Por todo A mí me salen Ocho setenta De dólar Esto es economía Así que Véngase a los mercados Porque aquí usted Si va a ahorrar Y va a comprar Muy fresco Oigan Claro no Oigan no Se dio cuenta Súper súper económico Vamos a dejar la cabeza Vamos a limpiar La parte de arriba Donde está La suciedad Del camarón Sí Y lo hemos salpimentado La veta negra Entonces vamos a dejar Esto acá Un momento Este camarón Este camarón Mediano Hay uno más grande Todavía Vamos a poner Harina Todo uso Si era necesario En cuestión de sabor No visual De presentación Dejarle todo El camarón En la cabeza Pues muchos Le quitan la cabeza Otros no Es cuestión de Cada quien Exacto O sea Aquí yo por presentación Se la voy a dejar Hemos puesto La harina Todo uso Hemos puesto El polvo de hornear Ahora vamos a poner La harina de arroz Y esto lo vamos a mezclar Muy bien Entonces vea Lo voy a hacer Con la parte Contraria De La cuchara Entonces aquí le he puesto Es un secreto Le he puesto eneldo Si usted le quiere poner Un poquito de sabor Ahí le pone una hierba aromática Entonces mira Ah sí Este es De Pechamut Pechamut Buena música Antonio Bueno ahí Le quería preguntar Cuánta agua Porque al final Si se pasa No es agua Ah perdón Es una mineral Una soda mineral Entonces lo que quiero Es hacer una pasta La pregunta tuya Es muy válida Porque No quiero hacer Algo líquido Quiero hacer algo pastoso Entonces tengo Ah la pasta No obviamente Ahora Y esto es la soda ¿Por qué es soda con harina? No De hecho Es la tempura Igual O sea Conozco otro método Que es hacerlo con cerveza También va bien Por la malta Pero obviamente La de la dulce Adicional La cerveza como tal Exacto Varía realmente Varía un poco Pues en el sabor ¿Verdad? Un poco más Entonces si tienen Que tener cuidado ¿Verdad? De que no le vayan a quedar Grumos Entonces para eso Si tienen que mezclar bien Mira Ahí está Ya Quitándose La soda ¿Verdad? Toda esta burbuja Que están acá Y me está quedando Ya esta pasta Que es la que necesito Que es la que vamos a Untar En los camarones Ahora Si te das cuenta Ahí ya tengo Aceite Que lo estábamos hablando Mientras mirábamos La referencia de precio Aceite vegetal Porque lo vamos a freír Entonces tiene que tener Una temperatura controlada Para que no se nos vaya A quemar Mándeme Una pregunta Los camarones ¿Cuánto tiempo Lo hace usted Tener camarones? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo qué? Aconseja tener camarones Congelados ahí en la casa Y hasta el mes Los va a sacar Interesante Dos meses Interesante Me pregunto Porque yo sé Que lo congelado Preserva Exacto Estás hablando De lo que pasa Es que hay una zona De riesgo En los alimentos Y cuando ya estás En zona cero Esto se detiene Oh sí Eso es In Excess Need You Tonight Buena 1987 Escuchá Freddy Escuchá In Excess A mí también Esa banda Que está sonando Es de lo mejor que ha habido Australiana Michael Hawkins Ya no funcionará Él murió en 1987 En un juego sexual Era una de mis bandas favoritas En un juego sexual ¿En un juego sexual? ¿Murió el hombre? Sí Un juego sexual Que te ahorcas Y cuando te ahorcas Pero bueno No le cuesta Por cierto Tienes razón Cómo no ¿Cuál es buen tipo de juego Freddy? Entonces ya está aquí la pasta Vamos a hacer esto Miren Vamos a mezclar bien Sí Ok Excelente Entonces vamos a dejar Las cabezas a mí me están sirviendo Para poder No, no es empanizado Mi querido Macali Sí, sí Tienes razón No, no, no Temporizado ¿Qué? No que sea empanizado Por entrar ahí en cámara Es un empanizado japonés Ya ve Sí, al final Japonés No es común y corriente Mire Pero Sí, la verdad No, me pregunté Si la cabeza le da un sabor adicional No, no, no O sea Es nada más Para presentación Lo decía por cuestión de presentación Mi querido Frank Hay otra gente también Que la utiliza para el consomé También Ajá ¿Cuánto tiempo más o menos? Nada Segundo O sea, es cuestión de A lo sumo un minuto O sea, por eso lo estoy llevando en orden Sé cuál he puesto primero Ah, eso es importante Sí ¿Alguna vez mi querido Frank Ha sufrido usted alguna quemadura? Varias veces ¿O sí? Varias veces me he quemado Sí Y es normal ¿Cómo no? Sí, porque a Edwin lo veo como Tres metros No, claro No me quiero quemar No me quiero quemar Un poco hacia atrás Obviamente Bueno, saludos a través de Facebook Live Que la gente está ahí pendiente De las recetas Que se hacen aquí en El Salvador Que es una maravilla Estamos haciendo camarones Tempura Que es un empandizado Digamos, oriental Evelyn Janet Linares En Campo Verde Saludos, dice En Campo Verde 2 Un abrazo Vaya Evelyn Súper rápido Sí, no es nada Oh, a Susana Susanita ¿Susana? ¿De dónde? ¿A dónde? Susana No dice De, 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 de Antonio De, 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 Antonio De, de, Antonio De, Antonio Acuérdense Es aproximadamente Un minuto Un minuto y medio Ah, ah Ajá María Díaz En Playa Las Tunas Gracias por disfrutarnos Ah, qué buena onda Miren, en Las Playa Las Tunas Es un lugar muy bonito ¿Te conoces? Sí, sí, sí Y usted sabe que ahí puede encontrar Cualquier cantidad de mariscos también Y como dice mi querido Frank No, ¿cómo dice? Que no regate No regate Ah, no regatemos nunca Me gusta eso, Frank Entonces vean Lo vamos a dejar acá En Vancouver, Canadá ¿Quién está en Vancouver? Vancouver, Canadá Wow, Mariela Ramos Felicidades Miren, eso es lo lindo de trabajar en Hola El Salvador Que de repente hemos logrado heredar cualquier cantidad de amigos a través de las pantallas de Canal 12 y pues el cariño de todos ustedes Así que muchísimas gracias porque todas estas recetas están diseñadas para ustedes Con amor, por supuesto Lorena, Venturas en Los Ángeles, California disfrutando de la señal de Hola El Salvador a través de Facebook Live Buena onda Felicidades Vaya, miren Hay una cosa del sol también ¿Qué pasa si de repente Pedro Álvaro Así nos tiene que quedar un camarón, miren Así consta este A ver, mostrémoslo ahí ¿Y qué pasa si este se nos quedó, nos hizo falta? Usted viene y lo vuelve a poner en la tempura Si la otra es de ese pues Miren Lo vuelve a poner en la tempura Si no le quedó bien utilizado Edwin Y lo lleva nuevamente acá Y ya Entonces vamos a empezar a montar, mi estimado Edwin Como ya estamos en un preámbulo de lo que va a ser la semana salta Me gusta el concepto ¿Qué le recuerda a esa canción, mi querido Edwin? Algo, ¿no? El rey de pop Muy especial Michael Jackson Bueno Que usted lo invitó, por cierto Una invitación, hombre Yo creí que él era ¿Te acuerdas? Claro Yo creí que él era Es que hace año invité yo a Michael Jackson Sí Ah Hace año invité yo a Michael Jackson ¿Será que yo lo vi? Hace unos... No sé, no sé Hace unos 10 años quizás Más o menos Ah, pues no, no lo vi No lo vi Entonces ¡Eso! ¿Escuchá? Bien, Antonio Buena canción Sí, sabe Obviamente, ¿quién le está diciendo a mi querido Tony? Si el muchacho acaba de nacer, pero está bien Un DJ fresquito De que está poniendo música Cuando la música tenía sentido Pero toda esa música se le dijo a él O no a usted No sé Él, ¿no? Lo vi que lo estaba asesorando El hombre, ahí Ok Felicidades, Tony Vale Entonces Ya está acá Pero si en tal caso La tempura le quedó mal Vuelve a ponerlo en la tempura Y lo lleva Y no hay problema Mire, amigo Muy bien Y con la pasta este chac en vez de soda mineral con cerveza Yo le pregunté el sabor Pero el tiempo de construcción es lo mismo O sea, la cerveza no incluye en otra cosa Para nada Para nada Y tiene esta cerveza oscura ¿Ah? Oscura La cerveza oscura te sirve más para postres En cada caso de mariscos te va a venir una cerveza clara Ahora bien, si podemos acompañar muy bien con una cervecita Eso sí Estos camarones Eso sí Entonces miren Ahí está la receta La llevamos allá a la palestra Que es donde siempre se montan los platos acá en Ola Para que usted la vea Y ahí tiene los camarones tempura ¿Le quedó bien? Pues sí En honor a la verdad sí Es una opción muy rápida Muy rica también Y ya lo sabe Además económica Se dio cuenta que el costeo estuvo súper bien Mire usted Así que ¿Dónde va a encontrar la receta? Chef Fran Canébalo en Facebook O en Instagram Arroba Chef Fran Canébalo Mi estimado Edwin Calabaza, calabaza Pasen un buen fin de semana hoy Descansen Adiós Vamos a ver Que rico Salud ¡Ey! CC por Antarctica Films Argentina